Un buen tenis mostró la colombiana Camila Osorio en su debut este año en el Rolanga Rock al superar esta madrugada a la rumana Ana Bogdan en 3 sets y con parciales 3-6, 6-3 y 7-5. La cucuteña llegó a primera ronda de carambola pues perdió la final del quali pero la lesión del estadounidense Cathy Magnali la llevó a jugar la primera fase. Jugó bien Camila Osorio, mostró un buen tenis y como dijimos se repuso de haber perdido el primer set. Vago un buen paso y vamos a ver hasta dónde llega pero por lo que se vio en este partido Osorio tiene para llegar lejos en este certamen.